Música 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 Viste lo que es este taller de viejo es como el de Arrancagua Te deprimen, te deprimen Y hay gato Acá también hay No, empezaron a traer gato porque había más lauchis y ratas que gente Encima, acá donde ves, estaba el comedor nuevo que le habían hecho Comida quedaba ahí, lauchis y ratas Acá Este comedor nuevo we mirá Ací está? Si, lo mismo nos hizo el lunes cuando nos movimos A partir de donde esta titilando tenemos bajadas Igual no se va a quedar, Martín, ya... No, pero ahora tenemos que ver para cuando salgamos, ¿no? No, porque de aquel lado... ¿Anda bien? Un espectáculo. Pero no sé por qué este se plancha y no tira con el otro. Papá que tira uno por un lado, otro con el otro. Lo mismo nos pasó el lunes. Cortá bien, Martín, ¿eh? Cortá bien. Para que agarro la bajada. ¿Sabes que está tirando uno por el lado? Qué raro. Cosa raro. Ya sé que este está sesionado, toda la historia, pero tienen que empujar con el otro. No podemos... tan lento, ¿viste? ¿Cereas? Creéry a tu papá atún. momento que se plancha ¡Gracias!